El territorio de la noche que amenaza con romperse en otro ser me arrastra y me arroja de bruces a la noche y me lleva a la complicidad de mostrarme silencioso por entre la piel como si me emocionara una calurosa sensación de espejos colgados sobre la cabeza y una orquesta de ancianos danzando impúdicamente entre los muslos. Toco mi voz con la tristeza y entre los borrachos confesos intento mirar al corazón que me releve de mi número trágico alzando los ojos sedientos pellizco, toco, grito cuando alguna caricia del dolor se encuentra frente a frente a mi dramática dentadura escondo el maquillaje sin detener en las palabras el último escudo que los labios buscan enterrar en la desvencijada ventana de un tiempo serio y pulcro como si nada hubiera sucedido alrededor de los recuerdos acuden aquellas fotografías de los años colgando de las cejas y el papel donde escribía la extraña imagen de un perfil atracado en las sombras como fantasmas solemnes lanzados al paisaje la vida transcurre oculta entre hombres emborrachándose por callejones sucios locos gastados manchados de basura y algún viejo solitario escalador del camino donde espera la navaja para degollarle la vida desfila entre seres anónimos vendedores de luz y ciegos humanizados por el óxido y el ruido prostitutas arrojadas a los depredadores y niños enamorados de la cintura del paisaje aquellas fotografías de mi propio espíritu de humo y horizonte sórdidas apasionadas donde no soy más que un rehén de algo que ni siquiera conozco todo surge sin orden a un ritmo que me arrastra hacia el vacío y no siento el temor de mi ignorancia todo sucede en el vértigo en el abismo todo sucede